entrevista, Chito muy inteligente, muy pausado, con todo muy claro, yo puse a ver a Sanjeggen haciendo memoria y después de que él perdió con Sterling hace casi tres años, por su misión él le ganó a Marlon Moraes, a Frank y perdió con Dylan Chotacuerdi y con Piotr Jan, dos peleas que probablemente pudo ganar o debió ganar es decir, Sanjeggen ha tenido cinco actuaciones consecutivas contra Marlon Moraes contra Edgar, contra Díaz, contra Piotr Jan y la última que le ganó a Yadon hay que tener mucho cuidado, es decir la gente que no piense que esto va a ser fácil para Chito Vera y por otro lado Chito Vera ha tenido un crecimiento brutal, yo te recordaba que yo estuve a la suerte de escribir ese The Ultimate Fight en Latinoamérica y a mí nunca se me hubiera ocurrido por la cabeza que Chito Vera se hubiese convertido en el tremendo peleador que es él hoy en este momento después que perdió con José Aldo le ha ganado ha ganado cuatro victorias consecutivas lo estábamos hablando ayer Chito Vera está ahí a punto de ganar y ser candidato serio y real para un título en el UFC en las 135 libras esta es una pelea que tú lo decías de fácil de aquí no hay nada y en esta división menos que menos en esta división es muy muy complicado esta es una prueba de ello esta es una pelea que no es el título mundial que probablemente no arroje un ganador directo o un ganador directo al título mundial pero es una pelea tan sólida que ha vendido una arena de 18.100 está totalmente vendida la AT&T arena de San Antonio hay mucho interés porque esta pelea es de las que francamente te levanta de la sierra dicho esto es una pelea donde vamos a ver a un Chito Vera que probablemente probablemente tendrá que subir un paso más en esa opción para vencer a Colesanjén él va a tener que buscar mucho más que lo que hizo contra Frankie Edgar mucho más que lo que hizo contra Dominic Reyes y ciertamente mucho más que lo que hizo contra Rod Sanjén la cosa es diferente Sanjén es un tipo muy creativo es un tipo que utiliza muchos ángulos utiliza muchas formas y muchas variantes de striking y que además no es un tonto me lo hizo Sanjén es cinta marrona de Judic mientras que Chito es cinta negra los dos tienen un nivel bien grande de grappling dentro de sus opciones pero sobre todo yo creo que esta es una pelea que en un 90% va a ser pelea de strike en un 90% yo siempre digo que esto va a terminar quien hace más daño a quien para mí la gran diferencia o la diferencia yo no voy a decir que es la gran diferencia la diferencia es que creo que los golpes de Chito llevan más creo que los golpes de los golpes de Chito llevan más deseos de hacer daño esa es la palabra y al final son cinco asaltos son cinco asaltos ambos tienen buen cardio pero creo que a lo largo de cinco asaltos Chito tiene más posibilidades de hacer daño que el daño que puede hacer Corey Sanjén dicho esto hay que recordar la pelea por ejemplo contra DJ Dillash yo vi ganar esa pelea a Corey Sanjén lo que más hizo lo que más hizo Dillashow fue presionarlo contra la jaula y por aquí por aquí tal vez Chito saque algo de lo que hizo Sanjén lo que hizo Dillashow pero pero cuando tú ves cómo termina Dillashow que tuvo dos operaciones que terminó con la cara ensangrentada y ves que Sanjén terminó sin un rejuño te das cuenta quién le hizo más daño a quién yo creo que Chito tiene que utilizar ciertos momentos que tiene Sanjén donde él se desespera donde él se vuelve loco donde él de pronto se vira tiene una patada en el aire y cae ahí donde tiene que estar presidente Chito aprovechando las mínimas debilidades que pueda exhibir Sanjén para hacerle daño creo que en cinco asaltos si fuera en tres te digo en tres creo que Sanjén tiene un poquito más de de posibilidades pero en cinco asaltos creo que ese poder de Chito se va a manifestar de alguna forma y ese poder de Chito puede doblegar a Cody Sanjén dicho esto yo creo que esta es una pelea que va a terminar que va a ser yo no la veo por knockout puede que termine pero yo siento que los dos tienen buena barbilla siento que los dos han recibido buenos golpes Jan le dio durísimo a a Sanjén y no le hizo el daño que ha hecho a otros guerreros vimos cómo terminó Rockfond en fin yo creo que Chito tiene poder de knockout pero que aquí va a ser más complicado knockear a alguien como Sanjén sí creo que esos golpes de efectividad son los que van a inclinar la balanza a su favor ahora hay varias cosas que me parece a mí y no sé qué crees tú que podrían favorecer a Chito Chito te puede liquidar con un golpe una patada o un piñazo eso siempre es una ventaja en los deportes de combate Chito tiene una mandíbula brutal que aguanta todo lo vimos con Rockfond con Rockfond y lo vimos incluso con Dominic Cruz pero Rockfond que creo que pega más duro que Dominic Cruz le aguantó todo Chito no estuvo mal en ningún momento de la impresión y termina noqueando a Rockfond después de que Rockfond le había tirado el camión y Raimundo y todo el mundo a Chito y no pudo terminarlo al contrario entonces Chito creo que tiene esa ventaja y a la misma vez Ebro teniendo esa ventaja Chito por cinco asaltos son 25 minutos para ir preparando tu golpe para ir desgastando a San Jégen es una pelea muy buena es una pelea muy buena muy 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 pareja creo que no debemos llevarnos me parece a mí por los sentimientos de Chito de entrevistarnos de tenerlo aquí de que es ecuatoriano es una pelea muy buena es una pelea que puede ir para cualquier lado tal vez pegue un poco más duro Chito Vera es buenísimo también tal vez no yo creo que Chito pegue más duro que San Jégen es algo que todo el mundo asume pero San Jégen es muy inteligente muy inteligente si asumimos que Chito es de los que más ha crecido es Chito desde aquella pelea contra Son Yadón precisamente donde le roban la pelea porque esa pelea sí fue un robo de varios y un rival que tienen uno se pregunta si esa pelea se hubieran dado como él merecía y si él no se hubiera equivocado contra José Alto yo digo que ya Chito hubiera estado peleando por un título del público pero esas dos peleas como que lo han atrasado un poco dicho esto cuando tuviste la entrevista él no está desesperado y él considera que estarle pidiendo a la UFC oye yo estoy aquí dame el título yo estoy aquí déjame pelear eso como que cae mal y con el ejemplo de Belar Mohama por el ejemplo en su momento de Tony Ferguson con el ejemplo en su momento de Oliveira y dice yo no voy a estar en ese juego de Darius yo no voy a estar en ese juego yo voy a esperar mi oportunidad ellos saben que yo estoy aquí yo le voy a ganar a San Jens ellos saben que yo estoy aquí para el que sea que yo no le voy a poner ni pro ni contra yo esperaba él 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 esperaba iba a enfrentar a Peter Jan y no iba a ser Chito Vera porque él estaba por encima de Chito en el ranking fíjate lo que es la vida él estaba por encima de Chito en el ranking él había ganado a Chito a O'Malley y él dijo bueno yo soy el tipo a él le sorprende mucho que pusieran a O'Malley contra pero pero esa es la vida él sabe que la vida no siempre te da las noticias que tú esperas y él lo que puede hacer es controlar lo que puede controlar que puede controlar las peleas que puede darle también creo una cosa y un abrazo a mi hermano Jaime Luis Pérez que está en Cojimara allá en La Habana hubo un abrazo lo quiero mucho un socio mío del PRE abrazo para él y para su linda familia ahí está con nosotros también hay una cosa con Chito Ebro y te dije desde ese de Ultimate Fire que lo vimos él aprecia mucho poder trabajar poder ganar dinero poder mantener a su familia poder darle atención médica a su hija mayor que era su objetivo desde que se metió en esto y creo que eso él lo ve con mucha sabiduría él tiene otro tipo de misión de la vida porque en la vida en ese aspecto desde padre joven con una niña pequeña tuvo que salir a ver cómo resolvía el tema médico entonces mientras siga trabajando y ganando dinero con el UFC viviendo en Estados Unidos tiene las mejores oportunidades de hacerlo por su hija y entonces no se desgañita en eso ni está gritando ni está simplemente trabajando y haciendo su carrera y creo que ese tema personal lo lleva a tener esa calma entre otras cosas me parece Ebro sí, sí, sí es un tipo que ha crecido mucho es increíble como llega a este país llega sin nada y va creciendo y nadie lo quería al principio en los gimnasios cuando tú pasas por eso en la vida tú te endureces cuando tú pasas por eso en la vida tú adquieres mucho más que ser buen peleador tienes una visión de dónde quieres llegar y cómo vas a llegar a ese lugar sobre todo es el tema familiar como tú decías el tema familiar es un motor muy potente en extremo potente para alguien que quiere avanzar Chito Vera sabe bien lo que quiere tiene los pies en la tierra él no se hace ilusiones de nada él sencillamente se para y dice ¿contra quién? ¿contra fulano? ¿cuánto me van a pagar? ¿tanto? perfecto vamos a pelear y ha ido ganando y ha ido ganando este es el tercer main event tercer main event de Chito Vera y ha ganado si no me equivoco como seis bonos de la noche es un tipo que gusta y él dice otra cosa yo sé que yo gusto yo sé que yo vengo hay muchos peleadores que se desgañitan gritando y pidiendo pero no venden no venden no son personas que básicamente un caso de eso es Belas Mohama Belas Mohama es tremendo peleador pero Belas Mohama hoy en día Belas Mohama no puede encabizar un evento como lo hace Chito Vera si tú mañana fueras un evento de Belas Mohama contra hay que ver rival pero un rival Belas Mohama no sé Vicente Luque como fue en su momento eso no vende eso no es para ganar 20.000 a 100.000 es parte del negocio es parte del negocio no incluso 10.000 12.000 15.000 lo que sea y es parte del negocio de también tener que atraer a la gente es así es así Ebro si quieren leemos unos mensajes antes de regresar a ver a vida sigan dándole like al video por favor suscríbanse en Ebro en Miami en nuestro Real Café